No lo pensaba Enfrentaba a un equipo poderoso Que este año con Bruce Arenas Como técnico obviamente Se potenció como equipo Hizo contrataciones interesantes La de Gerard que no jugó La de este hombre precisamente que va a tirar el centro Y va a propiciar la primera anotación del equipo de Galaxy Con un remate de voleo del finlandés Mika Bairinen Que fue el que inicia la jugada Pero no se quedó solamente con el pase Sino también que fue al área Ahí lo tenemos Hizo un pique en diagonal impresionante Y este Una lamentable Circunstancia que se le pone en el camino A JJ Paredes Y que es bien aprovechada por Alan Gordon Y ya a los 9 minutos de comunicaciones Perdía 2 a 0 Y 2 a 0 con ese gol Con ese gol que te dice Bueno Como JJ Le puede pasar una cosa así Pero bueno le pasó Para mí estuvo entre despejar y dar un pase Sí Y para cómo se le traba el zapato un poquito en la grama Pero bueno el equipo local realmente Lo que vos decías Es un equipo de figuras Tenemos que convencernos definitivamente que ahora el fútbol y la MLS no es lo de antes Ahora son equipos con figuras y especialmente el Galaxy Y al margen de O sea agregándole todo esto Juan Son equipos que están acostumbrados a jugar el uno contra uno Los defensores si tienen que arriesgar arriesgan Pues sabiendo de que Tienen resto como para poder solventar la situación Yo considero de que la derrota fue muy dolorosa Me parece que en el semblante de los jugadores de comunicaciones no estaba presupuestado o algo así Más sin embargo a veces Nosotros tenemos que entender que hay errores Y que hay descuidos Que ante estos equipos de un potencial importante No perdonan Tuvo algunas situaciones comunicaciones como para poder irse descontar Pero en uno de sus mejores momentos Viene el tercer gol del equipo del Galaxy Nuevamente este hombre que es Gordon Después de una muy buena sesión de Robbie King Que ingresó en el segundo tiempo Y que conquistaba de esta forma la tercera notación Y su segundo gol en su cuenta personal Si, un Robbie King El irlandés que realmente Sigue manteniendo ese nivel Que demostró en el fútbol inglés Y que le permitía entonces Poder concretar de esa manera con ese gol Y luego bueno Acá me pareció Juan que estaba fuera de lugar En esta si, no En el cuarto gol estaba fuera de lugar En este gol Es que la distancia muy grande Entre el último hombre de comunicación Y la posición de Gio Y bueno Este es el mejor gol para mí De Robbie King Para Walker Y un pase bárbaro Un control excelente De un jugador que entró en el segundo tiempo Que es capitán de este Galaxy También de figuras interesantes Muy bien en el pase Con el borde externo Y la definición de este hombre Ganó el Galaxy 5 a 0 Y ahora bueno Soy duro que manda Y ahora bueno Y ahora bueno Y ahora bueno Como lo hablo Y ahora bueno En este hombre Y ahora bueno Y ahora bueno Que lauda Y ahora bueno Gracias. 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 Gracias.